Mi castigo Fue tu amor, Juan Marecada, que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marecada, Marecada, Marecada Fue tu amor sobre mi almohada Marecada, Marecada, Marecada De pasión y de dolor Marecada, Marecada, Marecada Y hoy sin ti no aguanto nada Marecada, Marecada, Marecada Que pasó y se perdió Yo te di mis sentimientos Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me envelacen Tienes una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marecada, Marecada, Marecada Fue tu amor sobre mi almohada Marecada, Marecada, Marecada Que pasión y de dolor Marecada, Marecada, Marecada Y hoy sin ti no valgo nada Marecada, Marecada, Marecada Que pasó y se perdió Marecada, Marecada Marecada, Marecada Marecada, Marecada, Marecada Mi delirio fue adorarte Marecada, Marecada, Marecada Y darte mi corazón Marecada, Marecada, Marecada Y hoy sin ti no valgo nada Marecada, Marecada, Marecada Que pasó y se perdió Triste, Marecada, Marecada Marecada, Marecada Marecada, Marecada Marecada, Marecada Marecada, Marecada